Me gustaría que habláramos, vamos a empezar por Kao, que tengo aquí el, dice, ¿quiénes son los primeros mercenarios cubanos que ya están en terreno ruso? Y debo decir, debo decir, Ay, Irami está viendo, no, espérate, déjame mandarle el link. Irami, te mandamos besos, mi amor. Ella que está en el hospital, gracias a Dios, ayer por fin le pudieron hacer su intervención, todo salió bien, gracias a Dios, está fuera de peligro. Te mandamos un beso, mi amor, con Karma Designs, ¿ok? Si usted quiere apoyar a Irami, que está enfermita, la puede apoyar en su tienda con Karma Designs.com. Aquí tengo un reportaje que salió en Kao, en Juan Manuel Kao, ¿verdad? En el fondo. Siempre agradeciendo a Kao y a América TV que nos permiten usar su material. Y vamos a empezar por aquí porque ellos hacen un análisis muy bueno y ponen las primeras imágenes de los primeros mercenarios llegando a Rusia. Y queríamos ver esto, estábamos planteándoles ver esto, porque también hemos visto un tuit raro, rarísimo, que uno de los espías, uno de los cinco espías, le ha dedicado a un activista cubano con respecto a este tema. Están tan desesperado, una cosa bien rara, que ha asaltado el espía a defender el tema de los mercenarios. Y nada más y nada menos, uno de los cinco espías. Tenemos esas capturas, después revisamos su Twitter a ver si lo borró o no, pero las capturas las tenemos. Aquí tengo lo que salió en América TV. Que yo decía, yo había visto ese video, en realidad lo había visto en TikTok. Y no pedí eso. La verdad, pensé por mucho raro, porque lo vi hace días, unas días antes del programa. Pero para que sí, que es real. Sí, 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 es real, es real. Y déjame ver qué dicen ellos. Por favor, comparte, suscríbete a nuestro canal de YouTube, que ya vamos, ya vamos creciendo mi vida y ahora tenemos que llegar a las 10K. Ya vamos a las 6. Vamos camino a las 6, pero tenemos que llegar a las 10, así que suscríbete. Es el primer soldado cubano como mercenario en la guerra de Ucrania. Ustedes verán que no responde mucho su procedencia, pues lleva una... Además, en TikTok es como la de Irán. Según un reportaje de nuestro colega Rolando Nápoles, la página rusa de TikTok que lo publica indica que el cubano forma parte nada más y nada menos que de los mercenarios reclutados por Wagner. Ayer, otro sitio ruso reveló la incorporación de cubanos enviados al frente de batalla a quienes identifica como residentes a los que por su participación se les promete la residencia oficial y un pago en rublos. Otra noticia precedente informaba de soldados cubanos yendo a Bielorrusia, supuestamente a recibir entrenamiento. No dicen para qué. Rusia ha presentado problemas, recordemos, con la escasez de soldados. De hecho, Wagner ha reconocido que reclutó a 50 mil presos que sacó de las cárceles, presos comunes, de los cuales 10 mil murieron tan solo en la batalla de Bakud. Varias repúblicas soviéticas no exigen visa para los cubanos, lo que en teoría serviría para trasladar todo un ejército en vuelos regulares. Así que hay mucho más que analizar, pero primero, las buenas noches y la bienvenida a Ford. ¿Qué fuerte me parece? ¿Qué fuerte? Ahora lo voy a poner porque quiero saltarme el anuncio. Sí, el anuncio. Está muy fuerte. No, dice que el anarquista podría decir que quizás no son cubanos. Yo le veo la pinta de cubano, pero a 10 metros de distancia, ¿no? Por los muchachos, ellos se ven que son cubanos sin duda. Oye, mi cámara, oye, esto está claro, voy aquí, ¿eh? Me fue mi cámara, dice que se me desconectó la cámara de repente. Mira, a ver el navegador, o sea, Jessy, déjalo polvo. Perdona, ¿qué estás diciendo? Estaba en la palma que me fui. Yo creo que el anarquista que no parece cubano, que a lo mejor no es cubano. Yo le veo a muchos de ellos la cara de cubano de aquí a 10 cubanos. Y además no le van a poner una bandera, nadie se va a poner una bandera cubana en el pecho si no es cubano. Y por ese salario van a comer a los ucranianos, por supuesto, van a hacer lo que haga falta. Y eso es algo que se ha estado analizando y va a salir recurrentemente en todos estos análisis. Y es que si la gente se tira al mar, se arriesga una selva, tienes una posibilidad de morir, y lo hace de todos modos, por la recompensa, o sea, por la posibilidad que tienes de triunfar y de alcanzar la libertad. Entonces, pues, esto no es más que una otra opción más arriesgada, pero también la recompensa es muy buena, porque terminas con dinero, o sea, que no es el caso de que cuando tú llegas a Estados Unidos, ya sea por balsa, llegas sin dinero. O sea, ya te lo vas a hacer todo en el camino, llegas con dinero, y además del dinero, depende de cuántos ucranianos más le van pagando más, y también tienen la recompensa de tener un pasaporte ruso, que les permite a lo mejor moverse en Europa, por lo menos legalmente, hasta cierto punto. Esa es una de las grandes motivaciones, la posibilidad de escape. Exacto, no pasa que el pasaporte ruso, sino la residencia legal, que ya con eso, pues, pueden moverte hasta cierto punto y pueden irse para España a lo mejor, no lo sé. Estarán pensando ellos que pueden, que tienen su... Que pueden hacer con eso. Exacto. Es gravísimo, porque no solamente en ese caso, decirle a los cubanos que el caso no es solamente que te maten hasta ti, que te puedes morir en ese asunto, en una guerra que no te corresponde, una guerra más injusta, etcétera, es que vas a matar. Yo siempre recalco eso, la gente piensa que eso es un chiste, matar es un pecado, de hecho. So, like, ya te puedes imaginar el nivel, lo que significa, a no ser que sean de fe propia, y aún en de fe propia la gente te queda tomadísima, cuando han tenido que hacerlo, porque la vida lo ha llevado a ese nivel, y después, Marcos, que mataste, que tienes una vida. Eso no es juego, no es juego. Yo no sé qué le están prometiendo, ni qué les están diciendo, ni cómo les vendiendo, cómo es la guerra, pero evidentemente yo siento que están que no entienden nada, ¿no? No, no entienden nada. Está claro que están en un nivel que no se dan cuenta de que de ahí no se regresa, o sea, de ese punto, ya sea si sales vivo o muerto, vas a salir marcado para toda la vida, o sea, o no sales, y no están teniendo eso en cuenta, estoy más que segura. También la opción que hay en Cuba ahora mismo es la cárcel, o te mueres de cualquier cosa, o te matan por cualquier cosa, porque ya hemos visto que los niveles de violencia están ya en un punto en el que no estás a salvo ni dentro de tu casa. Estamos hablando de que a un policía no lo tocan, y las protestas son muy pacíficas, pero cuando tienen un problema contigo van y te matan dentro de tu casa. O sea, lo nunca he visto. Hoy está otra noticia, el asesinato de dos polones, hoy mismo había, y el Santispíritu, no solamente los asesinatos, el asesinato de espíritu, se le dio un informe, no sé si de parte, pero el suicidio en Santispíritu, creo que entre menores de la edad, quizás, mira Meritaba. Eso leí que están aumentando los suicidios entre los jóvenes. Ayer el pedacito que vi de Alex también había puesto un muchacho a la denuncia de un abuelo que denuncia que en el servicio militar el niño del nieto se suicida, que es otra de las cosas que dice Alex, que eso uno nunca lo va a saber, porque puede pasar que le haya, que ante una trifulca o entre un, si se puso contestón o hizo, no sé, ante cualquier problema, le dan un tiro y dicen se suicidó. Y no hay forense, y si hay forense es el partido, o sea, no hay manera de tener ni siquiera la verdad, ya no la justicia, a partir de lo que suceda, sino la verdad, lo que suceda, no tienes ni cómo enterarte de la situación. Y no dudo yo que ante esto, ante estos problemas de irse a la guerra y todo eso, aumenten mucho más los suicidios, ¿por qué? Sí, porque la declaración de la madre que Alex también puso al lado, o algo así, o una denuncia que Alex puso, era que le decía, no, lo están llamando a que vayan a alguna cosa y firmen. Y yo recuerdo cuando mi hermano Alfonso, Alfonso, ahora te voy a mentir, pero cuando mi hermano estaba en el servicio, mi hermano, imagínate tú que eso fue, eso es una historia que yo nunca estaba, todo lo que sucedió ahí, pero entre las que estaban reclutando para ver a Venezuela, yo recuerdo en ese momento. Y si no lo recuerdo, entonces yo le dije, te estás ahí, usted no va a ningún lado, eso fue tremenda, tremenda historia. Alfonso estaba poniéndolo, que comentaba Angola, y me parece un excelente punto, porque tienen que mirarse en el reflejo de la gente que fue a Angola, y cómo terminaron, y bueno, ya con Angola se hizo, y tuvieron obligados, ahora con el hambre que hay, con el hambre en Cuba, mejor para Rusia, para formar más desertaje. Yo creo que esa es una de sus grandes ideas, pero es que tienen que entender que eso no es una decepción de ni una brigada médica, ni de un equipo de deporte, estamos hablando de cosas militares, tienen todo el derecho hecho, ¿verdad? A un juicio sumarísimo, para hacerte la cuenta en protección militar, ¿no? Y además que de ahí no se sale, yo recuerdo... Se escucha bien, yo no sé qué más hacer de mi amor, de verdad. No se escucha bien, no te he dicho más nada, porque no puedo hacer más nada, todo es revisar, entro y salgo, a ver qué pasa. A ver qué pasa, déjame poner esto acá, para hablar de esto. Yo les voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes recuerdan cuando fue el tema de Angola, cuando... Si ustedes tienen algún familiar o alguien que haya estado en Angola. Yo recuerdo, por ejemplo, un sobrino de mi abuelo que era jovencito, fue con 17 años, ¿verdad? Ese muchacho nunca más fue persona. O sea, cuando él regresó, él tenía miedo de los carros, tenía psicosis, tenía problemas serios. Le daba miedo todo. Una guagua, la guagua le tenía miedo. O sea, él quedó realmente muy traumatizado cuando regresó. Tengo el caso de mi tío, que casi se muere también y que regresó con lesiones cerebrales, que tuvo... Ha tenido que estar con tratamiento para toda la vida. Y bueno, está el caso de gente que nunca regresó. Y los veteranos de Angola hoy en día, tú los ves, muchos de ellos mutilados, que les falta una pierna, que les falta un brazo, y están en una situación totalmente de desamparo y de abandono total. Eso es lo que yo tengo a nivel personal, experiencia con gente cercana y lo que hemos visto a lo largo de los años, Cubanet es de los medios de comunicación que ha hecho muchos reportajes a veteranos de la guerra de Angola y las condiciones de los veteranos de la guerra de Angola son espantosas. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista económico, social, o sea, han sido completamente abandonados después de traumatizados y de todo. Ana, le estaba contando de las experiencias personales de gente muy cercana que yo tengo que todos han salido, salieron muy mal, muy mal de la experiencia que tuvieron en Angola. Así es. Me parece mejor, señores. Yo no sé. Es hora ya de subir el nivel. Ahí la compras un audio nuevo. Mira, esa que hay tremendos audios. Ultra y la mujer de esta esposa, como me gustan los micrófonos. Sí, sí. No, pero el tema es que Ultra es DJ. Entonces, Ultra tiene una consola de audio y saca el audio por aquí y audio por allá. Tengo que buscar porque él me mandó una vez qué era lo que usaban ellos. Lo que pasa es que él usa una consola. Una consola de audio. Y por ahí es que saque el audio. Conecta la computer a la consola, el micrófono a la consola, tiene un micrófono de no sé cuánto. Yo voy a mandarte eso que yo lo tengo por ahí. Vamos a verlo. Es que se escucha mejor. Se escucha mejor. Un poco mejor. Pues mira, es el mismo micrófono, las mismas cosas, todo, pero no sé. Tiene su detalle ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si avanzamos. Vamos a escuchar aquí y díganme por favor si ustedes conocen a alguien que estuvo en Angola, ¿en qué situación se quedó? Otra de los grandes, de los, tú sabes, de las imágenes que yo tengo de ese tiempo, del 89 por ahí, es de ver camiones con cajas, con ataúdes, llegar al barrio donde yo vivía. Tengo eso grabado en mi cabeza de ver llegar los muertos de Angola. Un chiste. Eso no es usted, pero nada. Para un algo. Vamos a ver un poquito más. de Juan de Angola y suerte que volviera con vida Alfonso, papá de Alfonso. Pero sus anécdotas eran películas de acción y amigos de familia que no vi más, más a los padres, me imagino. Es horrible. Muy fuerte, muy fuerte. Todos están desamparados. Todos los veteranos de guerra en Cuba están desamparados. Dice Lidia, las madres que tienen a sus hijos en el servicio militar deberían estar tiradas en las calles. Totalmente. No, a ver, el pueblo entero debería estar tirado en las calles. Y yo creo que para eso no falta nada. Lo que pasa es que ellos ya ahora están en un punto, ahora estamos en un punto muy peligroso porque ellos han hecho un negocio con los rusos y los rusos no se van a dejar quitar eso ahora tan fácilmente. O sea, ahora estamos entrando en terreno peligroso. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Muy bien, contamos hoy, es un privilegio tener aquí Enrique Patterson que es sociólogo, analista político, escritor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Cómo no. Tenemos a Andrés Reinaldo, director de Noticias de América TV, también escritor, periodista, columnista. Gracias por estar acá. Y compañero de Patterson de la universidad. Ah, sí, ¿estudiaron juntos? Y de Ginebra. Y de Ginebra. Que siempre tú eres el que las pagaba. Estudiaron pedología, lengua hispana en la universidad. Qué bien. ¿Cómo te ha ido con el libro? Quiero empezar por ahí que la última vez estuvimos hablando. Está caminando. Está caminando. Vamos a hablar de él más adelante. Pero quiero primero sus impresiones sobre, hace rato que se viene especulando, si como en Angola, en otros lugares, no está la tentación de llevar soldados al campo de batalla. Ya hay esta imagen precedida de datos. ¿Qué piensas, Patterson? Bueno, yo te diría que los cubanos se lanzan al mar a un riesgo creo peor que el de la guerra por tal de salir de ese lugar y venir a Estados Unidos. Por lo tanto, no me extraña que los cubanos se lancen a la muerte allá por tener unos documentos que le permitan quedarse en cualquier otro lugar que no sea Cuba si es que sobreviven. Es lo mismo. Lo único allí es en la guerra y aquí es en la fauce de los tiburones. Ahora, el gobierno cubano también puede pagarle con vidas de cubano al ejército ruso, a Putin, el apoyo y el petróleo que le está mandando y todo el apoyo que le ha dado. O sea, desde el momento que tú ves que el gobierno cubano apoya la invasión de Rusia a Ucrania, públicamente ya tenemos y ves los viajes de funcionarios ya tenemos que imaginarnos que por debajo tiene que haber algo secreto y esto puede ser un índice de lo que va a pasar. Si ya se mandaron a África que yo pienso que aunque no eso era en contra de los intereses cubanos pero si era a favor de los africanos y era legítimo porque era contra el colonialismo ahora a favor del colonialismo de la madre patria contra los antiguos aliados que es Ucrania entonces yo no sé cómo van a hablar después de que si somos un pueblo agredido de que si una yo no sé cómo van a hablar pero es un presidente que va a encontrar los intereses de Cuba con relación a su diferente con Estados Unidos. Claro y la hipótesis que habíamos sabes que Andrés y yo estamos compartiendo un programa de radio de una y media por cierto los invito a participar de una y media a cuatro en América Radio 1260M y habíamos hablado de la otra hipótesis de que en realidad todo esto es una pantalla porque es muy raro que lo publiquen los propios rusos también para si de repente entre los arrestados los prisioneros de guerra los muertos encuentran cubanos poder decir ah no eso no lo mandamos nosotros esos son los que voluntariamente ¿cómo es la teoría de Juan? espérate que no entendí bien la teoría de Juan de Juan Manuel Cabra gracias Juan Torres sí para entender porque dice que tenía una teoría pero si quieres leer tú lees a Juan Torres el superchat ok gracias Juan Torres por el superchat dice buenos días yo fui a Angola y llegué a Cuba traumatizado hice un espectáculo muy fuerte con una novia en plena calle con un carro tirando explosiones por el tubo de escape me recuperé rápido me fui un mes fuera de la ciudad gracias gracias por eso un sobreviviente hola ¿se dan cuenta que esto no es juego? no es tremendo me estaba quería escuchar un momento porque dice quizás es otra teoría y quería ver bien ese ángulo como de eso es lo que yo déjame quitar aquí he estado déjame si me quedo con el audio con el audio con el audio con el audio a ver si a ver si ese sale ok ok está bien hola déjame la hipótesis que habíamos sabes que Andrés yo estamos compartiendo un programa de radio de una y media los invito a participar de una y media a cuatro en América Radio 1260M habíamos hablado de la otra hipótesis en realidad todo esto es una pantalla porque es muy raro que lo publiquen los propios rusos también para si de repente entre los arrestados los prisioneros de guerra los muertos encuentran cubanos poder decir ah no eso no eso no lo mandamos nosotros esos son los que voluntariamente una cosa no puede ser no tiene por qué ¿cómo tú lo entiendes ahí? entiendo entiendo lo que quiere decir se supondría lo que está diciendo es que Canel está mandando el ejército cubano a pelear en la guerra rusa con Ucrania y justificar que vengan los muertos que la gente empiece a decir me mataron a mi marido en Ucrania ¿me entiendes? o sea que va a salir porque inevitablemente va a salir pues que cuando salga no fulano fue voluntario porque aquí hicimos una convocatoria y ahí se apuntó el que quiso apuntarse se apuntó y fueron a morirse por su gusto ¿verdad? y por dos mil dólares que se le pagó eso es muy buena teoría hay un tratado entre gobiernos tú sabes salvando la distancia estatal o sea entre estados como tal para enviar el ejército pero es que de todas formas ellos están salvando ahí digamos para poder decirle al mundo que a nivel estatal no hay una colaboración en la guerra como para decir a ver eso es un formalismo eso es para que la Unión Europea pueda decir vamos a mandar dinero pero ellos están apoyando Rusia no, no, no ellos no están apoyando a Rusia hay cubanos que se han apuntado voluntariamente porque Rusia está pagando dinero entonces imagínate la situación pobrecito que tiene vamos a ayudarlos para que no tengan que apuntarse los cubanos que los requisitos rusos me encanta esa teoría me encanta ese ángulo no lo había visto me gusta mucho y tiene mucho sentido la verdad es que tiene muchísimo muchísimo sentido la verdad interesante interesantísimo porque evidentemente lo hay después con un blanco que hace como todo el recuento de lo que ha sucedido con Canel luego lo vemos más adelante pues viene un poco a calzar esta hipótesis yo creo sí, sí, sí totalmente se escucha maravillosamente mi amor entonces tiene que ver con el otro audio que se rompió 2.000 dólares qué barato pues sí lamentablemente es así por 2.000 dólares se están vendiendo a la muerte y al trauma a la muerte y además y es la figura del mercenario que tanto ellos han utilizado yo creo que esta gente ya el canelismo si es que existe pero bueno esa era de Canel y todo como les gusta decir a esta gente el tardocastrismo es como tan incoherente y tan descarado y dicen una cosa y hacen otra y ya no le importa nada yo me quedo fría porque son mercenarios a la cara totalmente totalmente y Barry puso algo que su esposo me parece lo que lo guardé sí dice mi esposo fue en el 89 regresó bien se lo llevaron sin avisarle a los padres cuando mi suegra se enteró por una carta de él le dio su primer infarto imagínate tú que me lleve una carta mi hijo ¿dónde está mi hijo? y me lleve una carta que está en Angola en la guerra ¿cómo no le va a dar un infarto? me da un infarto me dan dos es muy fuerte es que me quedo con esto me gustaría que viéramos antes de terminar esto algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es que el espía uno de los cinco espías ha decidido salir en defensa de esto pero no es la piña la patarrúa no es la piña la patarrúa y además lo hace en un tweet de un activista cubano de Héctor Luis Valdés Cocho quiero que lo vean ahí en grande este es un tweet que pone Héctor Luis Valdés Cocho con el video o la foto de los mercenarios cubanos en Rusia y él pone lo siguiente ¿qué harán las madres cubanas las esposas las hermanas las hijas la familia en general cuando su puerta toquen tres oficiales del Minin o de las fuerzas armadas y les pongan en sus manos una bandera cubana y les digan que sus familiares han muerto no veo ahí lo otro porque es una captura pero bueno me gusta mucho el enfoque de ese de ese tweet específicamente porque él lo está poniendo en perspectiva que la gente está ¡ay sí! me voy para Rusia voy a mandar dinero dos mil dólares la residencia voy a resolver ¿verdad? y él está poniendo ahí en perspectiva la realidad cuál es ahora lo sorprendente lo sorprendente es que a este tweet le contestan nada más y nada menos que el espía René González increíblemente el espía René González le dedica no una respuesta sino dos respuestas a él Valdez Cocho y antes de pasar a eso ahora se los vamos a mostrar me gustaría recomendarte a nuestra queridísima Zulema Ruiz que es la mejor y la más completa tiene un equipo maravilloso de agentes que te van a ayudar a conseguir tu sueño americano de tener tu propiedad tu casa de ser dueño de tu propia casa de poder invertir en real estate así es como se hacen los millonarios en este país caballero comprando un apartamentico primero y alquilándolo comprando otro y alquilando y la verdad es que cuando te informas te das cuenta que no necesitas tener mucho dinero para hacer eso con un poquito es posible te aconsejamos que llames a Zulema Ruiz y a sus ángeles del mortgage a Constant Lending Group que son gente maravillosa que te va a ayudar con tu primera casa con tu segunda si quieres invertir en un apartamento o en un edificio lo que tú quieras ellos te ayudan y te dan el money 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés vamos a ver el tweet mira aquí en este tweet a lo que puso Edto Valdés Cocho le pone lo siguiente eso es una decisión personal como el mexicano que se enlista en el USA Army por la residencia o el mercenario que cobra por luchar en Ucrania seamos serios para que se nos respete dime algo baby qué fuerte dime algo primero él reconoce ahí que son mercenarios mercenarios eso es lo primero también son nuestro destino o sea reconoce que son mercenarios y después compara a los mexicanos o de cualquier otra nacionalidad que se enlistan para acoger la residencia en el USA Army mira tienes que primero informarte tú no te puedes meter al USA Army para acoger la residencia eso a lo mejor lo han hecho en momentos puntuales tú sabes en momentos puntuales de una guerra en el Golfo a lo mejor lo hicieron o en otro momento pero eso no es algo que sea lo común te lo digo porque el vikingo mío tú sabes que es aguerrido y lo primero que quiso fue meterse en el Army porque ama los marines me parece que era que quería ser marín y no si no tienes no te dejan hasta que no la tengan porque yo también yo también que me quieren licitar entonces bueno como él está en el trámite y todo eso pues no hasta que no la tengas en firme no puedes entrar por tanto y demás esto ya es la primera mentira que dice ahí y después mi vida tú no puedes comparar a una persona que vive en el país que tú dices yo estoy ilegal vamos a suponer estoy ilegal en Estados Unidos y Estados Unidos me da la oportunidad de darme la residencia si yo me meto en el ejército vas a defender tu país el que tú estás viviendo no estás en México en Estados Unidos a meterte en el Army entiende lo que te digo o sea eso es mercenario eso es ser mercenario eso es ser un mercenario pero si tú estás viviendo en el país tú vas a defender tu país el que estás viviendo aunque sea una guerra en Afganistán no importa porque sabemos las torres no pasaron en Afganistán las torres gemelas se cayeron aquí las tumbaron aquí exacto y los atentados terroristas se hacen aquí entonces la guerra es aquí en la vía real aunque se combata allá claro dice que René se ganó 10 litros de gasolina me encantó espérate porque tengo otro tweet dice que seamos serios dice Héctor Héctor Luis le contestó maravillosamente y le pone tú me estás pidiendo seriedad tú que fuiste un espía por tantos años al servicio de una dictadura en un país en democracia porque hay que hay que tener la cara dura caballero pero también a mí me dice cuán delicado es este tema para ellos que tiene que salir René González alias 10 litros de gasolina a atajar por decirlo así en buen guajiro a Héctor Luis Valdés Cocho en la propia opinión exacto entonces yo creo que es un tema como muy delicado para ellos él ver gracias a mi amor dice eso es falso Estados Unidos no va a residencia no va a residencia para dictarse eso exactamente no es así muy delicado el tema para ellos evidentemente sabes totalmente muy delicado dice y además hay que ver también que a René lo han bajado a Claria de primer nivel así está René viejo te pongo 10 litros de gasolina que tienes que recoger tú mismo y ya te han puesto ya a hacer Claria de Twitter bueno hay que decir que te han asignado un gran activista del PDP directivo del Partido del Pueblo pero la verdad mi amor que para lo que has quedado para Claria para Ciberclaria has quedado dice Héctor dice seriamente me estás pidiendo seriedad tú a mí un espía que hoy llaman héroe pidiendo seriedad payaso me encantó eres un payaso bueno tú dirías ahí ya se da cuenta que está siendo de Ciberclaria y se retira pues no mi amor el tipo le da otra respuesta a él también y le pone Dios mío René eso es un argumento quizás bueno para quien apoye las bombas en los 90 ay René no 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 René no tiroteos a nuestras costas en los 90 les reitero sea serio sus ofensas tras el resguardo de las redes eso sí es payasería pero René no cosita no no sacó la bomba ahora la bomba que nos pusieron René para hacer Ciberclaria estás muy mal entrenado Clotty hubiera dado una mejor respuesta Clotty tienes que darle un mínimo técnico a René porque está perdido en el llano ahora la cosa es y me gustó mucho la respuesta que le dio a Héctor porque hay que tener la cara de mampostería para decir semejante barbaridad dice Héctor Luis y las víctimas del remolcador 13 de marzo entre ellas niños las víctimas de la guerra en El Salvador que tu fidel fue parte de eso los tantos ahogados en el mar huyéndoles al terror que tú defiendes el hambre del pueblo los asaltos a los cuarteles de las décadas de los 50 manos de tu fidel tu revolución lleva por años las manos cubiertas de sangre y tú eres uno de sus cómplices eso es para ti payasería bravo muy brutal muy bueno muy bueno fantástico fantástica la respuesta me quedo me quedo fría me quedo me quedo con una piedra es que rené en eso que fuerte está eso y que bueno que gran oportunidad yo pienso chica ahora que lo pienso se nos están dando oportunidades únicas a la ciudadanía cubana nosotros los luchadores para libertad porque mira que por lo menos hemos tenido el gusto de decirle cuatro verdades a buena fe en su cara a Humberto López en su cara o ahora interpelar a René y yo digo eso tiene que ser porque hemos logrado que ellos tengan que bajar por decirlo de alguna manera o ponerse o tener que enfrentarse a nosotros sí o sí y estamos ante una gran oportunidad de cantarnos las verdades en su cara en otra época hubiera sido impensable que René fuera hasta hasta Twitter y tú no pudieras decir que eres un cómplice que tienes que tienes las manos manchadas de sangre señor mío ya usted es un delincuente con peso y un presidiario cualquiera quiero decirte que estas primero son épocas de redes sociales ellos saben que tienen que estar en las redes porque nosotros estamos dando las verdades todo el día a toda hora en diferentes canales desde diferentes perspectivas con diferentes personalidades con diferentes aspectos físicos o sea nosotros tenemos en la vida real una parrilla que es imbatible una parrilla de comunicación que es imbatible si usted es no lo sé si te gusta si eres animalista tienes alguien que te está dando la idea de tu perspectiva si eres feminista si eres antifeminista si eres derecha si eres izquierda hay alguien que está hablando es Cuba es el debate nacional que no es el diálogo nacional es el debate nacional me encanta me encanta el debate nacional y ellos han tenido que entrar obligatoriamente porque si no si nos dejan el terreno vacío pues le ganamos la batalla sin resistencia y aquí mira como en el tweet está el tipo no ha borrado las respuestas aquí lo vamos a ver en vivo y además vamos a disfrutar porque hay más de un activista que le ha respondido mira aquí este es el el tweet que además termina de la siguiente manera o sea que harán las madres cubanas las esposas las hermanas cuando su puerta toquen los oficiales de menín les pongan en sus manos una bandera cubana y le digan con su cara simulando tristeza que su hijo esposo hermano o padre cayó en combate defendiendo a un hermano país la decisión de los cubanos que viven en Rusia de formar parte del ejército para apoyar la invasión a Ucrania todo por obtener la residencia es lo más mezquino que se pueda ver presidencia de Cuba como siempre apoyando el genocidio el terrorismo el correr de la sangre inocente y otra vez los mandamás de lejitos se deleitan con el dolor de los que pasan las mil y una noches ¿qué dirá la Unión Europea al respecto? ¿qué asquito de gente de gobierno y de algunos ciudadanos también? el problema es que el tuit está muy brutal tengo que decirlo muy bien muy bien muy bien impecable porque además a la Unión Europea también como diciendo están mandando cubanos al ejército apoyar a Rusia que es el enemigo número uno de Europa en este momento muy bien por eso es que tiene que salir el tipo el tipo sale y tenemos a nuestra queridísima Yamila la hija de Maceo que le pone una respuesta y le dice y tenía que escribir el chivatón bueno lo de darle a la lengua lo tienen en los huesos la dura dice dirán como dijo la madre de una amiga mía que le mataron a su hijo en Angola y me dijo estoy orgullosa de que mi hijo sea un héroe de la revolución gracias a eso tenemos un techo donde vivir Dios santo porque nos dieron este apartamento solo la miré Dios santo de mi vida no pero son otros tiempos también son otros tiempos y aquí tengo todas las respuestas que le han dado a a a René por favor todos sabemos que van por carne rusa que puso uno mira al al tweet del remorcador oye eso mira lo que le responde el tipo se continúa yes mira lo que le pone al tweet del remorcador de los muertos de los muertos de Fidel todo eso le pone y esa letanía que tiene que ver conmigo o con la decisión de alguien de incorporarse al ejército ruso yo no pienso discutir sus opiniones sencillamente hice notar lo absurda de su pregunta inicial es todo espérate mira ese tweet creo que es uno de los más importantes ahí viene a reforzar la teoría la hipótesis que estaba planteando Juan Manuel Cao de que en realidad esto es una movida para tapar el trato que tienen ellos interestatales gubernamentales nos gustan las palabras es así y del apoyo directo y concreto de Canel del Partido Comunista de Cuba a la guerra de Rusia contra Ucrania ¿sabes? y poder crear falsos positivos o justificar los falsos positivos etcétera etcétera porque fíjate que va por la línea y esto está muy interesante y creo que yo lo puedo asumir como una confirmación de que dice no eso son eso es la decisión de alguien incorporarse al ejército ruso como si en Cuba hubiese libertad para incorporarse a algo en esta vida sin que la dictadura lo pruebe sin que la dictadura lo pruebe no lo quiero incorporarme al Partido de los Derechos Humanos ya que si yo digo algo así pues me metes preso entiendo lo que te quiero decir o sea interesantísimo porque viene a comprobar eso y por tanto hace que la movida sea mucho mucho más macabra y por supuesto no perder las cosas que bueno el tratado con la Unión Europea está muy interesante me parece que es una comprobación de esa teoría de esa hipótesis perdón igualmente y por eso es que ves a alguien tan importante como René haciendo ese comentario para que haga no y para que llame la atención porque si yo no estuve clara como Clotilde lo dice pues no le van a tomar en serio y además el cocho en etiqueta a la Unión Europea en el suite está en la presidencia de Cuba entonces a ellos les avisó de un lado y al otro como diciendo miren esto y esto hay que joderse con esto ¿no? No dudes que en ese momento Cuba ha una declaración oficial diciendo que las personas que están en el ejército ruso no son del ejército cubano Sí, sí, sí eso parece muy importante eso yo creo Son voluntarios Son voluntarios es decir mercenarios Gracias Alfonso mi amor Gracias Alfonso Y gracias Espinosa Espinosa también puso este comentario dice ahora matarán aquellos niños de Chernobyl que antes juraron Qué buen punto Mira Belice Brutal Qué buen Acesión porque todo es por dinero Todo es por dinero Todo es por lo mismo y contaminar Tarará porque al final por eso Tarará se abandona porque lo que hicieron fue contaminarla contaminar las aguas de ahí de la laguna de todo con radioactividad porque trajeron a todos esos niños para acá con sus familiares todos radioactivos y tú te preguntas coño esas casas tan bonitas tan tan abandonadas destruidas completamente es por eso por dinero lo hicieron y por dinero ahora están mediéndose en la guerra también muy fuerte muy fuerte hay más gente que le puso esa letanía argumentas que no pero la muerte de los hermanos a rescates si la cargas hay que bueno conciencia asesino cómplice y culpable de la desgracia de un pueblo entero hablando de ponerse serio ve al infierno del que nunca debiste salir salud no y le responde a eso el tipo no suelta el teléfono Dios entonces descubrió pedir a gallera le responde de la carne rusa le responde al de la carne no no dice dice el de la carne rusa le pone no por favor todos sabemos que van por la carne rusa no eso eso tiene que ser una parodia este hombre porque esto no puede ser dice peor era en los 60 en que los mandaban vivos para Rusia y luego regresaban enlatados como carnes rusas no 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 este no este no puede ser no pero no me mates que ahora no es que no es el tipo porque ahora sí lo que pasa es que es una ironía ajá exacto no es ironía pero oíeme yo te he dicho que las ironías en política son un error dice que van a ver en los 60 en que los mandaban vivos para Rusia y luego regresaban enlatados como carne rusa como diciendo con la carita esa de ay por favor ¿ves? sí 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 yo sé claro espérate espérate vamos a asegurarnos aquí una cosa tiene 29.000 seguidores es René González dice esposo y padre abuelo 15 años de prisión por defender la vida es René 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 ataquitos al mensajero para el basurero no tiene la no tiene la cechita porque no lo quiere pagar el dinero entiendes yo tampoco pago de Twitter o sea pero es que no uso Twitter pero es él es René no no las respuestas están brutales dice Aram Saldívar dice si René aparece por aquí con un argumento de este tipo lo único que se me ocurre es que existe la voluntad del gobierno cubano para promover ese tipo de decisiones personales exacto es lo que estaba diciendo justamente es eso ellos tienen esa línea de mensajes que ellos son monolíticos y todo eso sobre todo los peces gordos bueno las calles gordas como es René porque ya no es clara declarada tiene esa función tiene esa función es decir es una decisión personal aquí respetamos la decisión personal aquí si te quieres morir en la guerra te lo respetamos eso es así vaya y mátese pues mira que buen punto el de Tamara también dice Tamara en Cuba no hay decisiones personales si te invitan bien sabes que es obligado o abstente a las consecuencias vamos a ponernos bien serios que la dictadura no respeta al pueblo brutal y los otros cuánto ganarán por cada decisión personal el régimen porque el régimen nunca ha mandado a nadie a ningún lado sin que gane un centavo por tanto si le están dando dos mil dólares a la gente que con sucesiones personales yo me las juego por experiencia muchos años que seguramente son 10k y el gobierno le está dando el régimen le está dando dos por cada soldado algo tiene que estar cobrando el régimen totalmente ellos están cobrando eso no te quepa la menor duda si no están cobrando a nivel monetario por cada persona están cobrando que no lo dudo para nada que hay una transacción pero ellos si pueden raspar doble y triple raspan doble y triple por supuesto no me quepa la menor duda pero eso puede ser puede venir en forma de petróleo que necesitan porque ya Venezuela no les está dando el petróleo y ellos necesitan eliminar los apagones para poder continuar en el poder tú no puedes tener un país de apagón en apagón y que tengas en el poder es imposible que ya hasta las universidades las clases en las universidades se tienen que suspender porque no hay luz y se va la luz donde quiera no tienen ni caja para los muertos o sea estamos hablando de una crisis absoluta total ellos pueden estar vendiendo los cubanos por cajas para los muertos porque es que no hay nada están en la más absoluta miseria muy fuerte muy fuerte todo esto ahí está el análisis del profesor Juan Antonio Blanco que estuvo fantástico fantástico y me gustaría que lo miráramos porque él da unos análisis además hace ese análisis que me gusta todo lo que es el panorama completo ¿no? hace como un recuento de los pasos anteriores a este está en el minuto 10 y me gustaría que lo viéramos porque está fantástico el análisis que hace el profesor Juan Antonio Blanco de Cuba siglo XXI la ONG Cuba siglo XXI antes de eso antes de eso si me permiten me gustaría recomendarles a nuestros queridísimos angiólogos mi amor angiólogos USA que te cuidan las venas de tus piernas mira ahora mismo Irami está en el hospital con un problema de ese tipo la verdad caballero no se dejen para otro momento cuídense por supuesto comer saludable y todo pero muy importante es que te revises tus piernas que te hagas tu ultrasonido ellos si tú no tienes seguro por ser seguidor de juntas y revueltas te dan tu primera consulta y tu primer ultrasonido gratuitamente si tienes seguro pues seguramente te cubrirá llámalos tienen tres oficinas para que hagas tu consulta al 305-676-7020 y te van a ayudar con tus venas varicosas con las venitas cosméticas también pero sobre todo te van a garantizar una salud adecuada para tus piernas que no te duelan que no te canses y que sobre todo no tengas ningún coágulo ningún trombo se aseguran que estás sano así que por favor ve y revísate las piernas que mira te dan tu primera consulta gratuita no te va a costar nada y es de suma importancia a Irami le mandamos besitos que está precisamente con unos coágulos que tuvo las piernas gracias a Dios ya está fuera de peligro pero uno tiene que estar al tanto de estas cosas ok llaman geólogos USA 305-676-7020 besitos Irami te queremos mi amor vamos a ver aquí vamos a ver aquí que piensa el académico Juan Antonio Blanco sobre todo esto una MIPIME donde un grupo de ellas van a ser de la gente nuestra y le vamos a inyectar recursos y darle facilidades y prioridades por arriba de todas las demás MIPIME y ese es el grupo que va a controlar a la nueva clase media de productores cubanos en Cuba y dentro de eso todavía sin haberle quitado todos los controles y todas las demás cosas entonces ¿qué sucede? el que piense que los rusos vienen a Cuba a ayudar a Cuba es mejor que se apreje esa escalera porque se la van a quitar y se va a quedar cocado la brocha o sea ahí no vienen a ayudar a nadie ahí vienen apurados porque quieren contar con Cuba y con sus aliados en América Latina para tener eso en la balanza internacional geopolítica si se produce un descalabro en Ucrania y ellos quieren entonces decir bueno en Ucrania cedimos porque ya estamos presentes aquí en América Latina con Cuba Nicaragua y Venezuela etcétera etcétera que no son por gusto si si el acercamiento hubiera tenido que ver con cualquier idea de ayudar a Cuba etcétera vamos a reconstruir las visitas las primeras visitas fueron del señor Díaz-Canel a Moscú a implorar que por favor que estaban desesperados que necesitaban inversiones ayudas que no había luz que no había electricidad etcétera ¿a quién mandaron a Cuba? ¿mandaron al ministro de industria? ¿mandaron al ministro de comercio? ¿mandaron al ministro de energía? no mandaron al jefe de la seguridad de toda Rusia al jefe de la comisión de seguridad lo que sería el equivalente en Estados Unidos a la comisión de seguridad nacional ¿por qué? porque lo que les interesa a ellos y ese señor está dirigiendo la guerra ojo con ese punto tú no sales de tu puesto de mando en medio de una guerra para irte al Caribe a discutir bobería tú vas allá porque el Caribe lo estás comenzando a ver como parte de tu escenario de guerra es una estrategia una estrategia exacto y quieres ver cómo la incorpora después que ellos fueron allí después que se reunieron con el ministerio del interior para ver también cuál es el nivel de gobernabilidad del país porque ellos también saben del 11 de julio y de las protestas y qué fue lo que le ofrecieron inmediatamente tenemos que entrenarlos a ustedes en cómo aplastar las revoluciones de colores como le llaman ellos que son las revoluciones democráticas las que aplastaron primero en Ucrania lo que después el pueblo se reveló las que aplastaron en Bielorrusia las que aplastaron en Georgia entonces lo primero es ya están estudiando los militares de Minin en Bielorrusia están aprendiendo cómo aplastar revoluciones de colores eso llegó antes que la carne rusa llegó antes que los muñequitos rusos la represión ¿cuál es la seguridad que voy a...? y aquí quiero que hagamos una pausa un momento porque es muy importante muy importante que todos nosotros sepamos que este es el momento de empujar hasta home es este momento si tú estás en tu casa donde quiera que tú estés y tú estás en una red social pon un post pon una denuncia pon algo comparte escríbelo un tweet a la Unión Europea escríbelo un tweet a Biden a la OEA no lo sé cualquier cosa que tú hagas en este momento es de suma importancia la campaña por Otavola 2024 más importante que nunca la campaña por Trump no de Santis I'm sorry es Trump el tipo no de Santis es Trump el tipo que puede negociar con Putin la salida de los rusos de Cuba escúchenme hay que ponerse para esto y en Cuba los cubanos tienen que coger y apretar a todo a todo tren redes sociales en el barrio secretamente a todos los niveles en las prisiones donde quiera hay que apretar porque cuando esta gente vengan de Bielorrusia con todo aprendido va a ser muy complicado este es el momento de presionarlos a ellos que no están ready no están listos para aplastar a nadie en este momento están tomando las clases y no está medio ejército ruso en Cuba ni puede estar por eso es que están entrenando oficiales cubanos porque ahora mismo ya no se pueden dar el lujo de mandar oficiales rusos para Cuba aplastar a nadie porque al contrario lo que necesitan es ejército cubano en Ucrania entonces eso es una ventaja para nosotros que es lo que van a tratar de de cómo decir de hacer cosas muy burdas porque el número no lo van a tener nosotros somos más en números que ellos lo mismo en las redes sociales que en las calles de Cuba que en las calles del mundo somos superior muchos más que ellos y ahora cuando se van todo el mundo para Ucrania vamos a hacer mucho más es decir la proporción va a ser mucho mucho más grande ojito hay que apretar con todo con todo y de allá para acá en todos los sentidos dentro y fuera mira aquí gracias José Emilio para controlar de nuevo y para garantizar su estadía en el poder para seguir controlando la nación efectivamente entonces ese es el interés principal y la otra cosa es esta gente ya no son comunistas que vienen a ayudar al pueblo cubano esta gente son capitalistas que vienen a hacer dinero en Cuba y por esa razón piden bueno si yo vengo para acá muy bien pero a mí me tienen que dar la propiedad de la tierra la propiedad de los edificios que yo compre o de los que me den por todas las deudas que ustedes tienen conmigo ojo porque el verdadero fondo buitre aquí es Rusia estaban en la discusión de si allá en el juicio en Inglaterra que si aquellos acreedores como todos enlazan el fondo buitre es Rusia que dice oye yo te regalé así mismo es exactamente mira que buen ángulo te lo regalé el verdadero fondo buitre es Rusia que va a ir a comprar es que está comprando la deuda que está cargando que está haciendo el cambio es brutal me gusta mucho el análisis del profesor la verdad es muy certero es muy certero muy certero en esta parte toda lo que es la parte de la relación con Rusia y todo es muy certero y mira Duly Duly Lucky está diciendo esto están pagando la deuda pagando la deuda sí porque es que le deben mucho dinero a Rusia claro no